Samurái, grupo musical del género regional mexicano. Su estilo es propio e inconfundible, caracterizado por su voz y sus teclados. El grupo Samurái nace en una población al norte del estado de Aguascalientes. Sus integrantes son Ignacio, primera voz, Rogelio en la batería y segunda voz, Juan Luis en el bajo eléctrico, Guillermo en los teclados, Gilberto en la guitarra, todos ellos de apellido Romo Dimas. Además, complementan el grupo Jorge Rodríguez Romo en percusiones y Juan Luis Romo Guerrero en teclados de armonía. La historia del grupo comenzó a mediados de los ochentas, cuando Ignacio pidió a sus padres una batería acústica como regalo de Navidad. Pero no fue hasta 1990 cuando se integran Rogelio, Guillermo, Juan Luis y Gilberto y graban su primer disco en Monterrey, Nuevo León, para la marca disquera DISA. El origen de su nombre Samurái fue idea del vocalista Ignacio Rola. Samurái significa la fortaleza de un guerrero en tan difícil carrera artística. El grupo lleva hasta el momento 18 discos grabados, entre sus temas más sobresalientes, Contigo Sin Ti, Tiernas Mentiras, Lagrimillas Tontas, Amor Imposible, La Vuelta, El Soy Yo, Un Día Sin Ti, entre otros. En su trayectoria musical han recibido diversos premios, reconocimientos y discos de oro por sus altas ventas. Sus canciones como El Soy Yo, Tiernas Mentiras, entre otras, han permanecido por mucho tiempo en la prestigiada revista Billboard. Sus giras de trabajo se han extendido por todo México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Actualmente están promocionando su nuevo disco de éxitos, donde incluyen un tema como homenaje al cantautor recién fallecido Juan Gabriel, titulado Y hoy todos mis días. Samurái, los guerreros del amor.